En marzo, el Parque del Conocimiento vuelve a llenarse de muestras artísticas, observaciones astronómicas, talleres, charlas, música, ballet y actividades para los más peques. No te pierdas los viernes y sábados con espectáculos para toda la familia. Y como siempre, ¡todo gratis! Desde marzo, el arte, la ciencia y la cultura regresan al parque. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!